¿Qué es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Justamente uno de los temas que más escasejan, no en Claxo, sino en toda América Latina, que es sobre los pensamientos jurídicos críticos y sus prácticas en América Latina y el Caribe. El nombre del grupo se denomina crítica jurídica y conflictos sociopolíticos porque justamente uno de nuestros objetivos, o el objetivo fundamental, siempre ha sido un debate teórico práctico de los problemas políticos y jurídicos más relevantes que suceden en nuestra América, en relación, una relación simbiótica e importante entre política y derechos. Ha atravesado siempre por los problemas sociales que tenemos, ¿no?, con respecto a determinados grupos, las asimetrías, las desigualdades, etc. En este sentido, el grupo en sí, durante estos tres años, ha tenido un trabajo intenso en función no solamente de los objetivos planteados, sino también de las coyunturas que se fueron dando en América Latina con respecto a esta relación política y derecha, ¿no? En función de esto, la virtualidad nos ayudó a encontrarnos mucho más, y eso hay que decirlo, a pesar de lo doloroso que puede ser una pandemia para el mundo, nos ayudó a dialogar más, pues por toda la transformación al mundo virtual en el cual nos sometimos todos y todas. Y uno de los ejes fundamentales fue dialogar el tema de los conservadurismos y las acciones contra los gobiernos progresistas. Comento esto de los gobiernos progresistas como algo en sentido amplio, ¿no?, de todo tipo de signos, o varios signos ideológicos y políticos. Entre ellos, pudimos dialogar con mucha fuerza todos los fenómenos de lawfare que se han dado en Ecuador, en Brasil y en Argentina, y todos estos procesos e irlos viendo y pensando y debatiendo, visibilizando, en función de un debate jurídico, pero también muy político, ¿no?, de visibilización y de cómo resistirlos y cómo también transformarlos. El fenómeno de lawfare, por supuesto, está en marco de la judicialización de la política, en un sentido amplio, y también no solo estos, que ahora los tenemos un poquito más recientes, como la perspectiva mediática y política, pero también el golpe de Estado del caso boliviano, todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y Cuba, y también todos los procesos que se fueron dando en nuestros países de resistencias, de movimientos sociales, frente a, evidentemente, conservadurismos, neoliberalismos, etcétera. También, otro eje que, esto no solo fue un objetivo, sino también fue fluyendo, el grupo fue fluyendo, de manera en la cual se iban planteando los problemas y nos íbamos intentando poner notas sobre ellos y visibilizarlos. Otro de los temas que nos han interesado mucho y que creo que podríamos abarcar más todavía y que nos falta mucho, pero que ojalá pudiéramos, en lo que sigue, en los grupos de trabajo clave, seguirlos profundizando, es también las acciones de nuestros gobiernos progresistas, de estos gobiernos tan plurales como qué acciones han ido tomando, y ahí vuelve la política y el derecho a ser una parte fundamental del debate y del diálogo. ¿Qué tan radicales son? ¿Qué tantas correlaciones de fuerza existen? ¿Qué tantos límites y fracasos tienen? Y esto es importante porque, bueno, pensamos el derecho como un fenómeno no solo normativo, sino político, ideológico, y para nosotros el ámbito del fenómeno jurídico está vinculado realmente a la resolución de problemas y pasa todo el tiempo por la política, por los ámbitos constitucionales, por los derechos humanos, etc. En el grupo hay muchos colegas y compañeras y compañeros que trabajamos también los derechos humanos de determinados grupos como diversidades de género, por los indígenas, y en este sentido siempre están transversalizando todos estos análisis, ¿no? Y desde una posición anticapitalista, vamos a decir como sentido común, en algunos casos evidentemente con posiciones teóricas diferentes, desde los marxismos, desde la sociología y antropologías críticas, o desde la filosofía y la liberación, u otras teorías que podamos confluir constitucionalistas, pero que rocen todas estas posiciones epistémicas, metodológicas. La verdad ha sido una experiencia, aunque el grupo no solo tiene tres años, ya esta es la segunda edición con estos temas que varían no tanto en la proyección investigativa y pedagógica que tenemos muchos y muchas de los compañeros y compañeras del grupo, y formativa también, de los más y las más jóvenes, nos interesa mucho, aunque confluyan y estos ejes se mantengan constantes, estar siempre alerta de lo que está pasando en nuestros países, y tener una visión también de totalidad del continente, ¿no? Una relación geopolítica frente, evidentemente, a Estados Unidos, a la situación global del mundo, etc. La verdad es que hemos confluido a una crítica al derecho radical, confluimos en esto desde hace muchos años, les decía que no es la primera edición del grupo, y hagamos una segunda edición y ojalá podamos tener la tercera, sobre todo vinculado a una crítica a esta visión positivista del derecho, neutral, no vinculado a la política ni de ideología, y más bien dotar al fenómeno jurídico de contenidos concretos, de relaciones jurídicas, que se fundan en relaciones sociales, y sobre todo de relaciones de poder. Y en estas relaciones de poder asimétricas, atravesadas por la relación social del capital, y todo lo que esto implica para el ámbito o los campos jurídicos políticos, pensemos el Estado, pero pensemos también todas las relaciones de grupos sociales y todas sus estructuraciones, y hemos estado todo el tiempo haciendo este análisis para tratar sobre todo de visibilizar los problemas que tenemos en nuestros países o también las confluencias en la región de problemas y tratar de proponer también soluciones. No quedarnos solo en la crítica, que es siempre un aspecto que criticamos del ámbito de la crítica, quedarte en la crítica negativa y no pasar a un proceso de reconstrucción, el cual algunos y algunas compañeras lo están trabajando mucho, desde activismos políticos específicos con los procesos políticos de sus países, como Colombia en este caso, acá en México, o también con determinados movimientos sociales de pueblos indígenas, comunidades, campesinas, y diversidades sexuales, que es donde más tenemos trabajo. Esa reconstrucción positiva nos parece muy importante y acompañamiento a estos grupos, a estos movimientos, que es otra de las cosas que también es un eje transversal en nuestro grupo de investigación. La verdad ha sido un gusto confluir juntos todos y todas en estos tres años, a pesar de la pandemia, habernos visto en la conferencia de Claxo, muchos y muchas vinieron, pudimos hacer muchas actividades previa a la conferencia, en la conferencia, y estamos ya planeando en los próximos tres años todo lo posible que sea entre lo virtual y también lo presencial, intentando construir y reconstruir constantemente lo que hacemos. Muchas gracias. 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 Gracias.